Muchas gracias por el aplauso Pueden mirar a un colega que se llama Morky y esta noche vamos a hacer un momento más ¿Cómo están? ¡Mierda, gente! Oye, ¿a quién esta noche le gustaría estar en la playa? Un carro reciendo, ah, pasando el frío Nos vamos con fanática de verano ¿Qué es lo que dice? ¿Vosotros hacemos así? ¿Qué es lo que dice? Una panita, como dice, no te desespera Desespera, desespera, desespera ¿Qué es lo que dice? Empezando el verano Por Dumba, la playa y la mar Sube Para que cae el verano Niña colada a la mano Le vuelvo a salir a bailar Se mueve como sirena en el mar Para que cae el verano Niña colada a la mano Le vuelvo a salir a bailar Se mueve como sirena en el mar Se mueve como sirena en el mar Para que cae el sol Se mueve como sirena en el mar Se mueve como sirena en el mar Se mueve como sirena en el mar El sol la caliente y 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